Esa es una organización que perdió su razón de ser en el año de 1990, que ha incumplido los acuerdos que se cerraron entre la extinta Unión Soviética y la OTAN una vez que cayó la Unión Soviética, que no te pases de Alemania y se han cogido 17 países más. No había tal amenaza, Ucrania no es parte de la OTAN, por lo tanto la OTAN no tiene nada que pintar en el tema de Ucrania y que se ha convertido, junto con la Unión Europea, en lo que no quería ser la Unión Europea. O sea, son dos instituciones desnaturalizadas y que además es un instrumento de política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. Qué poco útil le es España, empezando por Ceuta y Melilla, donde yo consigo personajes supuestamente de la derecha soberanista española, hablando de la necesidad de un gran ejército europeo. Yo me pregunto si se habrán leído a Max Weber y aquello de que el monopolio legal y legítimo de la violencia descansa en el Estado, que el Estado es un ente que puede delegar cualquier función menos el monopolio legal y legítimo de la violencia. Ese bendito fulano que será el culmen de esto de la OTAN, el gran ejército europeo, entra primero en Hungría para deponer a Orban por hacer las cosas que no le gustan a Bruselas antes de enfrentarse a Rusia. Entonces, no es una cuestión de antimilitarismo. Si alguien es pro una Fuerza Armada sólida, poderosa, soy yo. Yo he dicho y siempre espero que no saquen de contexto estas palabras, que las Fuerzas Armadas españolas son un gran desperdicio. ¿Por qué son un gran desperdicio? Porque son unas Fuerzas Armadas súper competentes, una gran industria militar.